Avanzo con el plan original. Bien, estamos en medio de, o en la previa, digo, de la celebración del 18, ¿cierto?, de las fiestas patrias. Estamos en fase 4, no hay que olvidar, no hay que olvidar, no hay que olvidar que el virus sigue presente, hay más de 300 casos de variante delta y no queremos que se repita la historia. Ya ha pasado antes que lo que sucede en otras partes del mundo se repite luego acá con un desfase. En otras partes se han vivido terceras olas o nuevos piques. Para que eso no pase y para que sigamos con las cifras a la baja que tenemos hoy día, tenemos que darles algunos consejos. Si usted va a compartir con su familia o con gente con la que no vive todos los días en la casa con grupos pequeños, por favor, no abandone el uso de mascarilla. Trate de privilegiar evidentemente los lugares al aire libre. Y otra cosa relevante, la ventilación, y lo vamos a repetir, no basta con abrir una sola ventana o una puerta. La idea es que se genere una corriente de aire. ¿Cuánto tiempo tengo que generar esta corriente? ¿Cuáles son esas pequeñas precauciones para evitar que haya una nueva ola de coronavirus? Sí, bueno, nuestra esperanza al estar participando en este ensayo para una nueva vacuna para el mundo es que fuera también para Chile, ¿no? Y obviamente hubo trabajo en ese sentido por otras autoridades competentes que no han llegado aún a un puerto definitivo. Yo como investigador del área de Janssen obviamente sigo esperando que pueda ser una vacuna que esté en la alternativa de vacunación en Chile. Escuchábamos al doctor Miguel O'Ryan y una explicación, si es que no lograron captar lo que él estaba diciendo, es que efectivamente la vacuna de Johnson & Johnson, no hay que olvidarla, fabricada por el laboratorio Janssen, ha dado muy buen resultado en un nuevo estudio dado a conocer con una dosis de refuerzo. Como esta es una vacuna de unidosis, de una sola dosis, en este caso el refuerzo sería una segunda dosis. Es interesante para nuestro país que hizo un estudio fase 3 con 1.500 personas, liderado justamente por el doctor que estaba comentando que se espera que las personas que participaron puedan recibir también una segunda dosis porque aumenta la cantidad de anticuerpos entre 9 y 10 veces. Muy buena noticia. Y ahora sí, señor director, vean.